Una semana en la que estuve interactuando con todos los compañeros de la agrupación, no tanto con el secretario general, porque bueno, estaba enfermo por COVID, pero sí, y ver el trabajo de los compañeros que están trabajando como promotores sanitarios, que otros se ocupan de acercar mercadería a los lugares más alejados o que sean necesarios. La verdad que sí, muy contenta, sentirme como en casa, llegar a la agrupación ventana y sentir que los compañeros están haciendo el trabajo que uno espera que se haga en una comunidad. Bueno, ¿qué está pasando en el justicialismo? A ver, porque hay cantidad de lecturas, información abundante, siempre es noticia generalmente el partido que gobierna, pero bueno, por algo ostenta el poder, ¿no? Sí, igual nosotros somos noticia siempre, el partido justicialista, esté en el gobierno o no esté en el gobierno, siempre se interesan todos hablar, opinar, y hoy estamos pasando por un momento bastante difícil, saliendo de la pandemia en cierta forma, recuperando la economía y cada uno poniendo su postura, y que ya el resto empieza a hablar, se pelean, hay internas, que máximo esto, que, no sé, el PJ llamado más tradicional, o lo de la Liga de los Intendentes están en contra. Ayer tuvimos una foto en La Plata, la que desmiente todo eso. Nosotros trabajamos para la unidad y en serio, no va a haber salida con divisiones, con peleas, con internas. Entonces, aquellos que creen que nos estamos matando, sepan que no, que como nos dicen, nos estamos reproduciendo. Ahora, sin embargo, la, digamos, la renuncia de Máximo Kirchner, algunas declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner, y demás, no da la sensación de que está todo en sintonía. No, y es que nos, a ver, la unidad de esa cosa de que tenemos que decir todos lo mismo, y creer que la vicepresidenta de la Nación no puede poner ante un tema su opinión, es un error, al contrario, cada uno tiene que opinar y dentro del gobierno decir, esto no, eh, muchachos, a mí no me gusta. Para después sentarse en una mesa y decir, se va por acá. Pero eso no quiere decir que no haya acompañamiento. De hecho, la vicepresidenta acompañó cada medida que tomó el presidente, ¿sí? Pero, que se muestran, lo que hacemos nosotros los justicialistas es mostrar todo, y decimos todo y se enteran todo. Yo no sé si Patricia Burlich está en tan en sintonía en todo lo que piensa María Eugenia Vidal, solo que ocultan todo y parece que está todo color de rosa. Nosotros lo decimos para poder llegar a un acuerdo. Ebe, ustedes están trabajando, inclusive con este tipo de organización, por la gente más necesitada. Hay un trabajo silencioso en el distrito de Torque, es muy importante, y lo debe haber seguramente en el resto del país. Ahora, hoy, por ejemplo, una movilización masiva en Buenos Aires, justamente pidiendo por mayor cantidad de planes. ¿Se contrapone un poco a esa tarea que ustedes están llevando a cabo? ¿Cuál es tu lectura? Mira, nosotros trabajamos y trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Desarrollo. Y sí, hay una demanda, y sobre todo la gente del conurbano, que quizás por la gran cantidad de gente que vive allí, mucho más difícil acceder a un trabajo. Entonces necesitan y reclaman la ayuda del Estado. El reclamo es válido, ¿sí? Que siempre que la gente diga esto, no, yo necesito. Pero también me parece que podemos ver que se está dando todo un cambio. El Ministro de Desarrollo de la Nación está generando un cambio en el Ministerio, llevando lo que son todos los programas, el programa Potenciar Trabajo, a que se convierta en producción real. Eso implica tiempo. Cuando vos estás con una necesidad, lo que no tenés es tiempo. Entonces surge el reclamo. Y sí, el reclamo es válido, pero también sé que vamos por buen camino. Mientras apagás un poquito el incendio acá, porque esta gente lo está necesitando en este momento y ahora, no abandonar el que sea una producción real. Ayer hablaba con un compañero de la agrupación Ventania, y me decía que hay mujeres que quieren organizarse como mujeres rurales. Eso es producción. Eso claramente es algo que yo voy a acompañar como miembro del Secretariado del Movimiento Octubres, y que voy a trasladar también al Ministro de Desarrollo. Es decir, mirá, en tal localidad, esto es lo que quieren gestar las mujeres. Las mujeres rurales quieren organizarse de esta forma, porque eso es lo que realmente va a dar impulso a mayor trabajo, a mejores oportunidades de vida. Entonces me parece que el camino es siempre por ahí, el camino siempre es por el trabajo. Ahora, hay gente que lógicamente está expectante por lo que vos decís, tratar de conseguir una fuente de trabajo que es muy necesitada. Y por otro lado, hay gente que está analizando qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional, cosa que está emparentada, sabemos perfectamente, una con la otra. Pero a esa gente que tiene la necesidad hoy, no le podés decir, a ver, de qué manera vamos a arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Es que, a ver, al ciudadano común o aquel que está sin trabajo, poco le interesa, es como que el Fondo Monetario fuera una entelequia, una cosa abstracta que no incide en la economía. Y nuestra economía, lamentablemente, desde que Macri nos vuelve a meter en semejante deuda, incide indirectamente. Ahora, más allá de este acuerdo con el FMI, y apuntaba esto, tenemos que seguir viendo de qué forma se genera trabajo. Porque a la gente el tema del FMI no le está importando. Es que se acuerda, que si no acuerda nos peleamos o discutimos, más que pelearnos, discutimos entre nosotros, dentro del partido, para decir, esta es la mejor propuesta. Ahora, al presidente le parece que esto es lo que hay que hacer, acompañemos, porque para eso conduce. Ahora, también hay que tener una alternativa, porque el ciudadano común está necesitando un ya. La comprensión, nosotros podemos pedir, comprenda, que estábamos ante esta situación, que venimos de una pandemia, que venimos de una deuda generada. Si somos realistas, no le podemos pedir esa comprensión a la gente, que tengo el hambre hoy, me quedé sin trabajo, tengo que pagar un alquiler que está altísimo. Que ya venimos con unos servicios que se excedieron del 2016 al 2019-20, incluso fueron los últimos aumentos, ya a finales del 2019, que después quedaron ahí, es decir, la luz, el agua, el gas, a la gente, se le pusieron unos toques demasiado altos, que hoy le está costando pagar. Entonces, tiene que haber, desde el gobierno, y de hecho, se están generando en distintos distritos, y yo lo celebro, dinámicas para que la gente pueda acceder. Y algunos se quejan, o sea, piden planes, piden planes. Hay gente que les gusta vivir de los planes, yo quisiera, dicen, no, trabaja. Alguna persona que dice eso, dice, ponete, no sé, no te pido un mes, 15 días a tener 4 pibes y tener que vivir con 15.000 pesos. Ese no es el objetivo de nadie, ni siquiera de la persona que está cobrando un programa social. El objetivo siempre es, generemos algo para el trabajo. ¿Qué podemos hacer? De hecho, los compañeros de la agrupación ventana están pensando en cómo se organizan cooperativas de trabajo. Si no, no hay forma de salir. O sea, el acompañamiento tiene que ser. Mientras se gestiona lo de la deuda, se genera trabajo. Y por ese gran objetivo vamos. El 2023 está a la vuelta de la esquina, prácticamente. Y bueno, la situación política e intestina del justicialismo, sabemos que va a tratar de ir nuevamente por el poder. ¿Están los nombres? ¿Va a depender de unas PASO? ¿Habrá internas? Mira, sería hacer futurología. No hay, hoy no hay nombres, si hay compañeros que uno puede pensar, se perfila, no se perfila, dentro del frente de todos, es decir, no solo dentro del justicialismo. Pero hay nombres que son de peso, que podrían ser presidenciables o ocupar un lugar a la gobernación. Lo cierto es que hoy no nos podemos detener en eso. Quien te diga, sí, no, porque estamos con la interna para que sea, no sé, más o para que sea máximo de más, no está pensando o priorizando lo importante. Y lo que nos va a pasar, que se queden en eso, y también cuando voy recorriendo algunos distritos, muchos están creyendo, porque llegan noticias de aquí y de allá, estamos más con el radio pasillo que con la realidad que es lo que estamos trabajando. Entonces se quedan con eso y es más probable que ayudemos a que tengamos unas elecciones de peleas intestinas. Y eso no tiene que pasar, hay que abocarse a lo que hay que abocarse en cada momento. Hoy, acompañar al gobierno y generar más trabajo. Pero igualmente suponemos que es difícil sustraerse, ¿no?, a esto del 2023, porque está en juego el poder entero, digamos. Sí, pero una manera de no sustraerte es abocarte a que el vecino esté contento, ¿sí? Porque la verdad que yo creo que si Máximo es amigo de Juan Zabaleta o no es amigo, eso está en el mundillo. La gente quiere saber si puede pagar la luz, si puede pagar el alquiler, entonces nos tenemos que abocar a que eso sea realidad, que pueda pagar la luz, que pueda pagar el alquiler, que pueda acceder a la casa propia. Es cierto que para quienes estamos dentro del mundo de la política, abstravernos es muy difícil. Pero bueno, es la tarea que tenemos que hacer si queremos incluso ganar la elección.